La Voz de América presenta Presidente Biden niega que esté considerando retirar su candidatura a la reelección ante dudas sobre su capacidad cognitiva. El ojo del huracán Beryl se acerca a Jamaica como una poderosa tormenta categoría 4 tras causar destrucción en otras islas del Caribe. Israel ha capturado la mayor extensión de territorio de la franja occidental en tres décadas, según una prominente ONG. Y la fiesta del fútbol continúa en Estados Unidos. Houston se prepara para iniciar los cuartos de final este jueves con el encuentro Argentina vs. Ecuador. Los saludo desde Washington. Esto es el Mundo al Día. Hay controversia en Estados Unidos por un informe del periódico The New York Times que asegura que el presidente Joe Biden estaría evaluando si continúa o no en su carrera por la reelección. Jacopo Luzzi, en directo desde la Casa Blanca, ¿cuál ha sido la reacción de la administración Biden, Jacopo? Yasmín, de haber ocurrido esta conversación sería el primer indicio que se conoce públicamente de que el presidente considera seriamente si podrá recuperarse después de su actuación negativa en el debate. Casa Blanca hoy negó todo y dijo que fue el mismo presidente a negar la discusión. Además, dijo que Biden no quiere retirarse. Entretanto, este miércoles, en una llamada con miembros de su campaña junto con la vicepresidenta Kamala Harris, Biden aseguró que continuarán luchando por la reelección. El presidente Joe Biden supuestamente dijo a un aliado clave de Estados Unidos que es consciente de no poder salvar su candidatura si no logra convencer a los votantes en los próximos días que tiene la fuerza física y mental necesarias tras su desempeño negativo en el primer debate presidencial. Esta noticia fue dada por el periódico The New York Times. La Casa Blanca inmediatamente negó el reporte. Absolutamente falso. Vi ese informe. No nos dieron suficiente tiempo para volver a ese informe. Solo un par de minutos y le preguntamos al presidente. El presidente respondió directamente cuando se le preguntó sobre esta pregunta porque dijimos que lo haríamos y el presidente dijo que no, que es absolutamente falso. El The New York Times no revela la identidad del aliado entrevistado. Joe Biden tendrá un encuentro con más de 20 gobernadores demócratas este miércoles, mientras ya habló con varios líderes del Congreso y miembros de su campaña para asegurarlos que irá adelante. Sin embargo, según la agencia Reuters, la vicepresidenta Kamala Harris sería la principal alternativa para reemplazar al presidente, citando fuentes de alto nivel cerca de Biden y los demócratas. La vicepresidenta volvió a respaldar a su compañero de fórmula. Joe Biden es nuestro candidato. Le ganamos a Trump una vez y le ganaremos otra vez. Punto. Estoy orgullosa de ser la compañera de fórmula de Joe Biden. La Casa Blanca anunció una lista de eventos públicos al cual el presidente Biden participará, incluso una entrevista televisiva con el canal ABC este viernes, dos mitines de campaña en Wisconsin y Pensilvania este fin de semana y una rueda de prensa la próxima semana. Como mostró una nueva encuesta del periódico The New York Times y Siena College, que acaba de ser publicada este miércoles, Donald Trump habría ampliado su ventaja en la carrera presidencial. La encuesta mostró que Trump está por delante de Biden entre los votantes, los votantes probables con un 49 por ciento contra un 43 por ciento. Yacopo, hoy al interior del Partido Demócrata, el desempeño del presidente Biden precisamente en el primer debate presidencial ha generado un debate interno sobre cuál sería la mejor estrategia de cara a las elecciones del 4 de noviembre. ¿Qué han dicho los legisladores? Carolina Valladares. ¿Qué tal, Jasmine? Lo cierto es que el debate ha abierto la caja de los truenos y si bien son pocos los representantes que abiertamente apuestan por otro candidato, cada vez son más los que dicen que es legítimo que los votantes se cuestionen si la condición física de Biden es la apropiada para no solamente presentarse a la reelección, sino para estar cuatro años más en el puesto. Y es que no embalde, según una encuesta reciente de Reuters, uno de cada tres demócratas considera que Biden debería retirarse de esta contienda. El pobre desempeño del presidente demócrata Joe Biden en su primer debate contra el republicano Donald Trump divide al partido demócrata. Preocupados por una posible derrota de quien hasta ahora es su candidato para las presidenciales de noviembre, y hay quienes dentro de las filas demócratas cuestionan la idoneidad de Biden como candidato a la reelección. Entre los que se llevan las manos a la cabeza se encuentran senadores de estados con larga tradición demócrata. Creo que como mucha gente, el debate me horrorizó bastante. A falta de dos meses para la Convención Nacional Demócrata aseguran tener dudas sobre si Biden es el caballo ganador que necesita el partido. Bueno, yo creo que la gente quiere asegurarse de que esta sea una campaña lista para salir a ganar. Que el presidente y su equipo sean sinceros con nosotros sobre su condición. La última en mostrar preocupación fue una veterana de partido, la expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, quien dio una décala al presidente. Tiene una mala noche. Ahora, de nuevo, creo que es una pregunta legítima decir, ¿es esto un episodio o es una condición? Y entonces, cuando la gente hace esa pregunta, ¿es legítima? Y otra, de arena, enfatizando que es injusto hablar solo de la edad de Biden. Creo que ambos candidatos, ambos candidatos, deben cualquier prueba a la que quieran someterlos en términos de su agudeza mental y su salud. Ambos. Pero el presidente demócrata, que ha señalado que no tiene intención de abandonar la carrera contra Donald Trump, sigue contando con algunos de los pesos pesados del partido. El debate de esta noche dejó la elección clara. Cuatro años más de progreso o cuatro años más de ataques a nuestros derechos fundamentales y nuestra democracia. Tenemos que conseguir el voto para Joe Biden y Kamala Harris. Y si bien la edad de Biden era el centro de los dardos que le venían, llegaba más bien al presidente por parte del Partido Republicano desde el debate, pues ha dejado ya de ser su edad un tema tabú también dentro de las filas demócratas. Este tema lo continuaremos siguiendo. Carolina, gracias. Y mientras esto sucede con la campaña presidencial demócrata, el expresidente Donald Trump apeló al reciente fallo del Tribunal Supremo que amplía la inmunidad presidencial para pedir que se anule la condena que obtuvo al ser declarado culpable de 34 delitos penales por un jurado en Nueva York. Ángela González nos trae el informe. Este próximo 11 de julio ya no se dictará sentencia en Nueva York a Donald Trump, luego de haber sido hallado culpable de encubrir pagos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y hacerlos pasar como gastos legales para beneficiar su campaña presidencial de 2016. La fecha ha sido aplazada para el 18 de septiembre. El hecho de haber firmado ese cheque en la Casa Blanca, aparentemente ahora va a ser el argumento diciendo que eso puede ser un evento oficial, un acto oficial de la presidencia. Por lo tanto, hay una presunción de que eso es un acto válido y que tiene inmunidad por eso. Los abogados de Trump buscan la revocación de la condena debido al fallo del Tribunal Supremo y argumentan que los fiscales del caso no debieron utilizar pruebas relacionadas con actos oficiales. El juez Juan Merchan deberá decidir si mantiene la sentencia en firme y qué castigo le dará a Trump en plena campaña electoral. Esta decisión de aplazar la sentencia puede ser la decisión primera de una más profunda que sería ya sencillamente descartar el proceso como un todo. Eso es lo que dicen nuestros abogados. Obviamente esto depende del juez, pero nosotros estamos preparados para cualquier contingencia. El fallo también podría influir en el caso de Georgia por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y otros dos procesos federales por los documentos clasificados en Mar-a-Lago y el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha dicho que seguirá adelante con los procesos, incluso si Donald Trump gana la elección de noviembre. Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado culpable por delitos penales en mayo, cuando un jurado civil emitió su veredicto. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El huracán Beryl tocó tierra en Jamaica como un poderoso ciclón categoría 4. Más temprano, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que viajaba con vientos sostenidos de 233 kilómetros. José Pernalete nos tiene lo más reciente. La devastación producida por el huracán Beryl en Granada es una huella profunda de la fuerza de la naturaleza. Ver este nivel de destrucción es casi como un armagedón. Daño o destrucción casi total de todos los edificios, ya sean edificios públicos, casas u otras instalaciones privadas. Completa devastación y destrucción de la agricultura. Jamaica ha evacuado las áreas cercanas a la costa. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos asocia a este huracán con fuertes lluvias que podrían provocar debilitamiento de los suelos a causa de la saturación por el agua en áreas vulnerables de la isla. Lo que traerá múltiples peligros que amenazan la vida, vientos devastadores, marejadas ciclónicas que amenazan la vida, así como inundaciones repentinas que son amenazas debido a fuertes lluvias. Beryl sigue siendo un huracán muy poderoso de categoría 4. Las autoridades ordenaron un toque de queda y declararon a Jamaica como una zona de desastre para atender emergencias. Las fuerzas de seguridad han desarrollado planes estratégicos para contrarrestar cualquier amenaza potencial de saqueo o cualquier otro crimen oportunista durante este periodo. Los modelos de proyección destacan la trayectoria de Beryl con impacto a partir de este jueves en la noche en la península de Yucatán, en México, con fuerza degradada pero aún peligroso. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en Guatemala el huracán Beryl generó que las autoridades activaran alerta naranja a pesar de que no impactará directamente el país. Eugenia Sagastúma nos envía el reporte. Aunque no tendrá un impacto directo, Guatemala ya está en alerta ante el acercamiento del huracán Beryl. La probabilidad de la trayectoria de este huracán es hacia el norte de Belice y México. Por el momento no se espera que la trayectoria directa sea hacia el territorio nacional. Sin embargo, sí podría tener algunos efectos como el incremento de lluvias. Normalmente los huracanes que toman esta trayectoria no representan un peligro directo para el territorio nacional. Lo que sí les puedo decir es que pudiera favorecer el ingreso de humedad en el territorio nacional. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres activó la alerta naranja. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional coordina acciones de prevención y respuesta estratégica que garanticen una atención digna a las personas que puedan ser afectadas por el huracán. Equipos de respuesta inmediata y equipos de intervención estratégica se encuentran en apresto para la respuesta táctica que sea necesaria. Más de 1.800 puntos están previstos como posibles albergues. Socorristas se han desplazado a los departamentos del norte del país donde se espera un incremento de lluvias. Mientras, se monitorea el desplazamiento del ciclón de categoría 4 que ha dejado por lo menos 7 muertos en el Caribe. En California, un agresivo incendio ha obligado a miles de personas a ser evacuadas de varias ciudades. El incendio forestal Thompson inició en la madrugada de este martes 2 de julio y rápidamente se extendió por el norte de California consumiendo más de 2.000 acres. Las condiciones secas y los fuertes vientos han creado el ambiente perfecto para alimentar las llamas que continúan amenazando hogares, negocios e infraestructura crítica. La causa del incendio forestal está bajo investigación mientras bomberos trabajan para sofocar las llamas. La fase de grupos de la Copa América concluyó con un empate 1-1 entre Colombia y Brasil y una victoria de Costa Rica sobre Paraguay 2-1. Mañana jueves comienzan los cuartos de final con la actual campeona argentina enfrentándose a Ecuador. Alex Segura nos cuenta más. El último partido de la fase de grupos entre Colombia y Brasil fue una fiesta dentro y fuera del terreno de juego. El empate entre ambos combinados posiciona a la selección cafetera como primera de grupo, enfrentándose a Panamá en los cuartos de final. Creo que Panamá para Colombia es un poquito fácil, creo que la pasan fácil para la siguiente ronda. Por el contrario, el empate deja a Brasil como segunda y deberá verse las caras con Uruguay. A Brasil no le importa perder o ganar porque sabe que con Uruguay se va a pasear. Va a ganar. Va a ganar Brasil. Lo más grande del mundo. La última jornada del grupo D también trajo la victoria de la selección de Costa Rica que anotó dos goles en los primeros siete minutos frente a Paraguay. Tras el cierre de la fase de grupos, tan solo ocho selecciones están con opciones de levantar el trofeo. Argentina, Ecuador, Venezuela, Canadá, Colombia, Panamá, Uruguay y Brasil. Argentina, la vigente campeona, está de enhorabuena. Su capitán Lionel Messi ya entrena con normalidad tras superar unas molestias en el aductor de la pierna derecha que le hicieron perderse el último partido contra Perú. Messi tiene que descansar y bueno, para jugar cuartos igual. Tiene que jugar cuartos y tranquilo ahí. Tiene que jugar tranquilo cuartos. Él está bien pero no quiso jugar hoy. Los cuartos de final de la Copa América arrancarán este mismo jueves en Houston, Texas, con un Argentina-Ecuador. Encuentro en el que la selección albiceleste es favorita para clasificarse a semifinales. Alex Segura, Santa Clara, California, Voz de América. Al volver un refugio de migrantes le gana la pelea al gobierno de Texas que había ordenado su cierre. Tenemos los detalles en minutos. Encuentro en realidad, ahora es muy difícil, digamos, digamos, sobrecategoría, cómo se trasporece su vida. Porque no sabemos si se está pronta la línea de frente. Si se se tempronta en este sitio, entonces, vamos obligaciones a ir a la casa. ¿Quién es el futuro? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es un momento ideal para mí. No puedo creerlo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la vida. Un juez de Texas falló a favor de un refugio de migrantes que el gobierno estatal buscaba cerrar. Los acusaba de integrar un esquema de contrabando migratorio. Laura Sepúlveda nos informa. Casa de Anunciación, un refugio de migrantes en El Paso, fue desde inicio de este año foco de ataque de la Fiscalía de Texas que buscaba cerrar sus operaciones argumentando que cualquier organización que facilite la entrada ilegal de extranjeros indocumentados a Texas está socavando el Estado de Derecho, ante lo que el juez de distrito, Francisco Domínguez, falló imposibilitando su cierre. Esto es lo que debemos hacer. Recibir a los refugiados es algo muy básico. Es darles un lugar para dormir, alimentos, facilidades para lucharse y asearse, además de ayudarlos a establecer contacto con sus familias o amigos que puedan recibirlos. El refugio, que por más de 46 años ha asistido a la comunidad migrante, asegura que ofrece servicios en cumplimiento a lo que su fe cristiana promueve, ante lo que el juez también comentó frente a la queja del Estado. Viola la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Texas al sobrecargar sustancialmente el libre ejercicio de la religión. La postura del Estado por la atención a los migrantes también ha impactado a Caridades Católicas, otro programa de protección a dicha población, por lo que hay una alerta generalizada. Sí sabemos que hay como un movimiento en contra de grupos de esta manera, de que están al lado de personas migrantes. Vamos a continuar con mucho, sí con cautelo, pero con confianza que estamos haciendo las cosas bien. Aunque la oficina del fiscal Ken Paxton aún no sea pronunciado, se espera que apele la decisión del juez. Laura Sepúlveda, Posteamérica, Texas. En Sonora, al norte de México, se recrudece la guerra entre grupos de narcotráfico que sigue cobrando víctimas. Dos rancheros han sido reportados como desaparecidos en un disputado territorio fronterizo, como nos informa Rubén Pereira. Tenemos la fe puesta en Dios de que estén con vida. Y si no lo llegasen a estar, yo les pediría a las personas que cometieron ese hecho que me digan dónde están. Es la incertidumbre que consume a Santiago Góngora por no saber nada de sus tíos, el anestesiólogo Sergio Góngora, de 72 años, y Ramiro Góngora, de 81, quienes desaparecieron el pasado 18 de junio en su rancho en el norte de Sonora. También tenemos conocimiento que más de 20 ranchos están abandonados en este momento. Tuvieron que salirse de la zona por seguridad y salvaguardar su propia vida. Y es que el rancho que ha pertenecido a la familia Góngora por más de siete décadas quedó en medio de un corredor del narcotráfico que conecta el desierto del norte de Sonora con Arizona. Un territorio que en los últimos años ha sido el campo de batallas entre grupos de narcotráfico desprendidos del cartel de Sinaloa. Estos son algunos de los arrestos y decomisos recientes en esa área, incluyendo este vehículo con blindaje artesanal. Con respecto a los hermanos Góngora, las autoridades se han limitado a informar que la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora le dan seguimiento a su caso, así como también a la desaparición del vaquero del rancho Ramón Mendoza, de 50 años. Mientras, Santiago Góngora hace un llamado al gobernador de Sonora. A él le pedimos una mayor acción, no es nada más en cuanto a mi tema, en los temas actuales que la zona está, ahora sí, no es por exagerar, no es por ningún tipo, está en llamas. Rubén Pereira, Voz de América. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, aprobó este martes un segundo medicamento contra el Alzheimer. Se trata de Kizunla, de la farmacéutica Eli Lilly. La medicina serviría para casos leves o tempranos de demencia causada por el Alzheimer y promete retardar ligeramente la enfermedad. Kizunla es el segundo medicamento que se ha demostrado de manera convincente que retrasa el deterioro cognitivo en los pacientes luego de la aprobación el año pasado de un medicamento similar del fabricante japonés Eysai. El Alzheimer es una enfermedad incurable que progresivamente destruye la memoria y según la Asociación de Alzheimer, afecta el doble de veces a los hispanos que a los blancos en Estados Unidos. Crece la preocupación sobre la apropiación de terrenos en Cisjordania por parte de colonos israelíes. Tenemos más temas cuando regresemos. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en VozdeAmerica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Meganoticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en VozdeAmerica.com Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en VozdeAmerica.com Mientras la guerra continúa en la Franja de Gaza, el gobierno israelí se apropia de la mayor cantidad de tierra en Cisjordania en tres décadas. Así lo asegura una prominente ONG. Celia Mendoza nos trae el reporte. Israel aprobó la aprobación el mes pasado de 12,7 kilómetros cuadrados de tierra en el territorio ocupado en la zona del Valle de Jordania en Cisjordania. Después de que en los dos meses anteriores un total de 10,6 kilómetros cuadrados adicionales fueran tomados, según la ONG israelí, Peace Now es el mayor territorio que Israel se ha adjudicado en las últimas tres décadas. Lo que hemos visto en los últimos años, y especialmente en junio, es el colapso total de cualquier Estado de Derecho en Cisjordania. Básicamente la historia no es que el Estado no está ahí. El Estado está ahí, pero para ayudar a los colonos a irrespetar cualquier noción de Estado de Derecho. El actual gobierno israelí está organizando, presupuestando, apoyando y defendiendo deliberadamente a criminales, a ciudadanos israelíes que actúan contra la ley. Desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre, las tensiones han crecido en Cisjordania, donde se han registrado más actos violentos perpetrados por colonos, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Se puede ver que el pueblo israelí está con nosotros. Entienden que lo que estamos haciendo es importante, es por el bien de todos, no solo para nosotros. La cuestión es que ahora todo el mundo entiende esto mejor de lo que lo entendían antes. Los palestinos ven la expansión de los asentamientos en la ocupada Cisjordania como el principal obstáculo para cualquier acuerdo de paz duradero. La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales o ilegítimos a los asentamientos. Estas sanciones no son suficientes. Exigimos más para disuadirlos y devolverlos al camino correcto. La autoridad palestina administra partes del territorio donde hay asentamientos de colonos, pero no puede operar en el 60% de Cisjordania donde los asentamientos están establecidos. Estados Unidos, por su parte, aboga por la solución de dos estados. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Hacemos una nueva pausa, pero tenemos más al volver. La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. La inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a la escuela con armamento. Es una total ridiculezado inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia. Con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, La Prensa Libre Importa. Una coproducción de La Voz de América y Tele Amazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en Vozdeamerica.com Un gran banquete se dieron en Bolivia con un enorme sándwich. Miren el tamaño, 380 kilogramos pesó esta versión del tradicional sándwich de chola. Con el que un equipo de chefs y 100 estudiantes de cocina buscan batir el récord mundial de cocinar el emparedado más grande del mundo con este plato tradicional en la ciudad de La Paz. Con esto me despido por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias.